qué tal amigos bienvenidos una vez más mi nombre es charles rebasa quiero agradecerle a todos por estar pendiente no de mi contenido en mi canal ya que llevo bastante tiempo en la plataforma y he recibido muchos mensajes de agradecimiento como también muchos mensajes negativos que no se les hace caso a esas personas simplemente sigo con mi camino así que en este vídeo te voy a dejar estos recursos para que tú puedas generar ingresos a través de tu trabajo ya sea la serigrafía la sublimación o el vinil textil ya sabes que no vas a poder tener ningún problema con estos archivos porque yo los he trabajado especialmente pensando en que si lo puedes sacar en sublimación si lo vas a sacar en vinil textil si lo vas a sacar en serigrafía así que este trabajo está totalmente vectorizado y si tuvieras algún problema en el link de la descarga ya sabes que puedes escribirme a mi correo y yo con gusto te estaré enviando los archivos originales me despido sin antes mencionarte que si eres nuevo y has llegado por casualidades a mí a este vídeo te invito a que te suscribas me ayudaría bastante con una suscripción si no te gusta el contenido más adelante te puedes suscribir recuerda que la suscripción es gratis no tiene ningún costo y bueno me ayudaría bastante muchas gracias con todos nos vemos en un próximo vídeo